Te has parado a pensar en las injusticias de la vida Te has parado a meditar en los problemas de todos los días Si volvemos la vista hacia atrás Veremos recuerdos más malos que buenos Luchas, guerras y los miedos que no falten por supuesto Y esto no lo borra el tiempo Y miles de enfermedades Niños que mueren de hambre Qué pena que siento Pero tú Pero tú Eres la fuerza que me guía Mi mayor salida Si los problemas son que mi refugio me haría Y aunque todo me empuje Y aunque todo me oprima Yo seguiré luchando con la cabeza arriba Eres mi gozo, mi alegría, mi eterna compañía Y aunque esto no te escuchas, seguiré la línea Me mantendré en la brecha, siguiendo mientras vivas ¡Gracias! 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 ¿Qué has parado a pensar que somos los humanos de la vida? Somos de tal fragilidad que viene un viento frío y fuerte y nos derriba Nos creemos ser como Abel Y somos caídas matando a todos Hay violencia en todas partes Injusticias que no falten Y eso no lo logro al tiempo Gente noble y sencilla Destruyéndose la vida Destruyéndose la vida A causa de los sufrimientos Pero tú Pero tú Pero tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!